Música Desde mi perspectiva yo diría que para ser competitivos necesitamos un reto, un reto que nos motive y que nos inspire. Y desde ese punto de vista, para cumplir ese reto que nos motive y que nos inspire, normalmente necesitamos sentirnos parte de algo superior a nosotros. Necesitamos sentirnos parte de un equipo, necesitamos tener herramientas de trabajo adecuada, necesitamos tener capacidades y que si no las tenemos de alguna forma se nos brinden. Necesitamos, si es posible, que el equipo sea diverso porque con visiones complementarias se llega mucho más lejos. Necesitamos que se nos reconozcan los logros y con todos esos ingredientes en la coctelera, realmente además el equipo se siente motivado y tiene bienestar, con lo cual es un círculo vicioso. Volvemos del bienestar a que gracias a todas esas herramientas podemos cumplir ese reto que nos da la competitividad. Y volveríamos a cerrar el círculo. Entiendo que hay algunas tendencias que en estos momentos están aflorando en el mercado y que pueden perturbar un poco esos avances que hasta la fecha hemos conseguido en materia de bienestar social y de competitividad. Me refiero a esos cambios tecnológicos que se están produciendo. Me imagino a esa paradoja que hay entre los niveles actuales de educación y el desajuste de competencias laborales en estos momentos y también todo lo que está relacionado con el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Ante eso, podemos tener una serie de prioridades para ver cómo podemos aumentar esa tasa de actividad, aumentar la población activa, la capacitación también de esa población activa para ajustarla a esas cualificaciones y ver también cómo podemos promover empleos más dignos y con salarios más justos. En el enfoque industrial, empresarial, yo creo que llevamos décadas enfocando este dilema precisamente como un O y enfocándonos hacia un lado, que puede ser la competitividad, o hacia el otro, que es el bienestar social. Entonces, mi opinión es que tenemos que trascender ese dilema y que tenemos que buscar fórmulas en las que el I sea posible. Y algo más que el I, es decir, ni A, que puede ser la competitividad, ni B, que puede ser el bienestar, sino que trascender ese dilema y encontrar fórmulas. ¿Cómo? Pues nosotros lo estamos haciendo a través de la participación, a través del desarrollo profesional, generando entornos de confianza y con mucho reconocimiento, transparencia, información y cambios a nivel organizativo y social. Daría la matización del término bienestar social, ¿no? Creo que el término bienestar social se asocia más con determinados sectores desfavorecidos y no tanto a la globalidad de la sociedad. Creo que daría una visión más adecuada hablar de bienestar de la sociedad porque nos engloba a todos y a todas, ¿no? La reflexión que podamos hacer es si la competitividad nos lleva al bienestar de la sociedad o es desde buscar un bienestar del conjunto de la sociedad la que nos va a generar competitividad en diferentes sectores. Los dos son necesarios. Si no hay competitividad, no va a haber bienestar. La competitividad busca que haya productividad, que haya unos ingresos, una mejora de ingresos y obviamente son esos ingresos los que van a contribuir a que se redistribuyan y con ello se alcance o se mejore ese bienestar de la sociedad. Por otra parte, tenemos que evitar también el riesgo de aceptar o asumir como una fatalidad el que vivimos en una sociedad dual con desigualdades y que eso va a ser inevitable y no se va a poder reducir, ¿no? Pongo el ejemplo de una carrera ciclista en la que todos queremos llegar a la misma meta y hay gente que se va quedando por detrás. Entonces, si lo hacemos desde un punto de vista competitivo, lo importante es ganar, llegar primero. Pero si lo hacemos desde una visión de equipo, sería que todos lleguen a ser posible a la vez. Tenemos que trabajar aspectos que tienen que ver desde la transversalidad, aceptar la diversidad y en base a los tres pilares que decimos desde diferentes enfoques que tenemos que construir que son el económico, el social y el medioambiental, aquí lo importante es que se construyan a la vez de manera comunicante porque si no tendremos una sociedad sentada sobre pilares desiguales con lo cual lo que hay encima se caerá.